Aquí va a pasar algo esta noche, algo que solo se le podía ocurrir a BMW. Como veis, estos profesionales de las alturas están trabajando toda la noche para subir los coches hasta arriba. Mañana a primera hora han de estar todos los coches separados en la cúpula de las arenas. Bueno, ahora veis cómo está llegando el coche ya. Ahora lo van a colocar en el suelo y lo meterán dentro. Si os fijáis, han tenido que cortar la estructura de hierro de la puerta para hacer pasar al milímetro espectacular modelo X5. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 si me dejaban subir en uno de los coches hasta arriba y me han dicho que sí. Realmente, nunca había volado tan alto con un coche. Bueno, ¿cómo ha ido el vuelo? Pues la verdad es que ha sido fenomenal. Estaba en la calle, he subido dentro de un BMW, con la grúa esta enorme, he empezado a volar, he empezado a subir por los aires y la sensación era como si fuese a bordo del Chitichitibangbang y de repente he aparecido arriba en la cúpula de la Plaza de Toros de las Arenas. Una experiencia inolvidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!